Hola, ¿qué tal? Estas son tus noticias hoy. Soy Junior Muñiz. Vamos inmediatamente con la primera noticia. Causa para arresto contra un agente de la Fiscalía de Arecibo por actos lascivos. Contra este agente se están presentando cargos de actos lascivos, según trascendió en el día de hoy. La jueza Marisa Santiago Núñez, del Tribunal de Primera Instancia de Utuado, encontró causa para arresto contra Luis Andrés Colón Colón, imputado de cometer actos lascivos contra una mujer con discapacidad intelectual. Así lo informó el secretario de Justicia, Domingo Emanueli Hernández. Colón Colón, agente investigador de la Fiscalía de Arecibo, fue suspendido de empleo. El secretario de Justicia recomendó una investigación administrativa a la secretaria de Recursos Humanos. La jueza Santiago Núñez le impuso una fianza de 50 mil dólares. La vista preliminar quedó señalada para el próximo 14 de agosto. Según la investigación de la agente Mariela Feliciano Vadillo, de la Unidad de Delitos Sexuales de la Policía, reflejó que Colón Colón cometió los actos lascivos contra la víctima de 27 años, conscientes de que era diagnosticada con discapacidad intelectual. La fiscal Yanivet Bonilla, de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltratos de Menores de la Fiscalía de Utuado, le formuló los cargos de actos lascivos bajo el artículo 133 del Código Penal de Puerto Rico. Por otro lado, reportan otra joven desaparecida, en este caso en Carolina. Joven es reportada desaparecida durante el transcurso del día de hoy. Ahí tienen la foto de la jovencita. Agentes adcritos a la División de Personas Desaparecidas del CIC de Carolina están buscando dar con el paradero de esta joven que desapareció el pasado 29 de julio de los predios de la urbanización Villafontana en la mencionada municipalidad. Sheika Caris Espinel Cox, de 17 años, fue reportada desaparecida por su padre Manuel Espinel Chinea y descrita físicamente como de testrigueña, 5 pies, 1 pulgada de estatura, 101 libras de peso, pelo negro y ojos marrón. Además, se informó que tiene un lunar debajo del ojo derecho, una pantalla en la nariz y utiliza correctores dentales, lo que se conoce como brackets, en los dientes. Al momento de su desaparición, esta vestía una camisa verde, pantalón sudadera color gris, con líneas rosas y zapatillas deportivas de color blanco de la marca Nike. Si usted entiende y que ha visto a la jovencita, comuníquese al 343-2020 o con el CIC de Carolina. Se roban 69 celulares de una tienda en Carolina, precisamente. Vamos con la información. Desconocidos se apropiaron de 69 celulares de diferentes marcas, modelos y precios en un kiosco de la compañía Claro de la tienda Sam Club del Centro Comercial Plaza Escorial en Carolina, informó la oficina de prensa del negociado de la Policía de Puerto Rico. Según la querella, la empleada denunció que alguien forzó la puerta y logró acceso al interior donde guardaban los celulares bajo llave en el local y se robaron los teléfonos valorados en 31.654 dólares con 93 centavos. La división de delitos contra la propiedad del CIC de Carolina tienen a cargo la investigación. De otro lado, encuentran niños de 5 años caminando solo, desnudo, por una calle en Trujillo Alto. Agentes desnegociados de la Policía de Puerto Rico, escritos al distrito de Trujillo Alto, investigan preliminarmente esta querella donde se reporta este niño de 5 años que caminaba por la calle Orquídea, urbanización Villablanca en Trujillo Alto. Según el informe de la policía, una vecina del lugar se comunicó mediante llamada telefónica al cuartel. Además alegó que el menor no llevaba vestimenta, o sea, iba desnudo. El mismo fue transportado al cuartel por personal del distrito y posteriormente la madre del niño fue localizada. El caso fue referido del Departamento de la Familia y personal del CIC de Carolina. También fueron notificados sobre el asunto. Estos realizaron las entrevistas de rigor según foro noticioso en su página de internet. El Tribunal Supremo rechaza ordenar que la Comisión Estatal de Elecciones incluya el ELA incorporado en el plebiscito criollo basado en hechos. El Tribunal Supremo rechazó hoy la orden para que la Comisión Estatal de Elecciones incluya el ELA incorporado en el plebiscito criollo. La solicitud fue prestada y presentada por el licenciado Juan Carlos Albor a quien también se le impidió participar como parte de interventora en el pleito del Partido Independentista puertorriqueño. ¿Y quién es Juan Carlos Albor? Juan Carlos Albor buscó ser candidato a comisionado residente por el Partido Popular en el cuatrimio pasado, pero en enero del 2020 anunció que retiraba su aspiración por razones personales. ¿Se acuerdan? Juan Carlos Albor está solicitando o solicitó ante el Tribunal que se incluyera el ELA incorporado en el plebiscito que se llevará a cabo el mismo día de las elecciones. Empleados de GENERA se sindicalizan y exigen negociación de convenio colectivo. Los trabajadores de la empresa privada encargada de parte de la generación del sistema eléctrico de Puerto Rico, GENERA PR, se sindicalizaron hoy en la United Street Worker y exigieron que comiencen las negociaciones para establecer un nuevo convenio colectivo que mejore sus condiciones de trabajo. Eso ocurrió hoy en el primer año de operaciones de GENERA en Puerto Rico. Los empleados no contaron con representación sindical. La votación reciente incluyó 467 empleados de 17 plantas, marcando un cambio significativo permitiendo a los trabajadores obtener representación sindical y luchar por sus intereses de manera organizada. Último adiós al topo. El topo recibió el último adiós. El agradecimiento de todo un pueblo. Música, lágrimas y gritos de lucha despidieron al cantautor puertorriqueño. El último adiós entre música, lágrimas y gritos se llevó a cabo hoy al cantautor puertorriqueño el topo, el cepelio, se llevó a cabo en su pueblo natal, Moca, donde sus restos mortales fueron puestos finalmente a descansar. Récord de registro de votantes latinos tras la llegada de Kamala Harris a la contienda presidencial norteamericana. La llegada de Kamala Harris a la contienda por la presidencia de Estados Unidos por el partido demócrata ha alentado la inscripción de miles de votantes latinos en especial electores jóvenes en estados considerados claves para ganar la elección de noviembre. Así lo informó hoy la organización Voto Latino. Desde el 21 de julio cuando el presidente Biden se retiró de la campaña electoral y apoyó a Harris para ser la candidata por el partido demócrata, la organización Voto Latino ha visto un aumento significativo e inusitado de un 221% en la inscripción de votantes hispanos en cinco estados. Un récord que ha registrado de votantes. Voto Latino registró 26.000 votantes en la Florida, en Texas, en Georgia, Arizona, Carolina del Norte entre el 21 y el 30 de julio. De esta cifra, 60.7% son votantes entre 18 y 32 años y 29.2% entre 30 y 39 años. Aumentó significativamente el interés del latino en votar en las elecciones del próximo 5 de noviembre allá en la nación americana. Nicolás Maduro pide al Tribunal Supremo de Venezuela que realice peritaje de resultados electorales como quien dice, le está pasando al Tribunal Supremo de Justicia venezolano que trabaje con el caso. El presidente venezolano Nicolás Maduro solicitó hoy al Tribunal Supremo de Justicia señalado por su cercanía al gobierno que realice un peritaje de los resultados de las elecciones presidenciales que le dieron la victoria. Tras tres días de reclamos por falta de transparencia y presiones internacionales. El Centro Cártel cuestionó la independencia de ese análisis un día después de poner en duda la integridad de los comicios. Estas son tus noticias hoy. Soy Junior Muñiz. Muchas gracias. ¡Gracias!